Pertenezco al Señor de Nueva Chicago, participo en el torneo Señor de AFA y bueno, fue una linda experiencia ya un par de veces seleccionado para venir a jugar estos tipos de encuentros que realmente es una caricia al alma porque es hermoso venir y encontrarnos por ejemplo con ex compañeros que compartimos alguna vez en la cancha o nos enfrentamos y ahora de grande volver a revivir esto es muy bonito ¿Y cómo surgió la idea para venir a Arteaga a jugar? La organización, la organización se comunica con los diferentes clubes en el interior y desde el torneo empieza a convocar a los más destacados del torneo que hoy por hoy está creciendo cada vez más ya el torneo empezó a ser televisado así que nada, está bonito, está creciendo de a poco ¿Están jugando a lo largo de todo el país? El torneo es en capital pero hemos viajado ya a jugar contra Uruguay hemos viajado a Córdoba se viajó también a Pergamino depende de la invitación que llegue a la organización y bueno, por suerte hay gente conocida en la alianza y se llevó a un acuerdo para esta fecha ¿Cuántas personas conforman la selección? Creo que somos 22 integrantes de diferentes clubes vienen jugadores de River, de Boca, de Independiente, de San Lorenzo bueno, yo de Chicago de Gimnasia La Plata Ferro, Rodígeno bueno, en la lista se van a ver que hay diferentes variedades de jugadores gracias